El territorio del oso pardo cantábrico se caracteriza por su relieve montañoso, con bosques densos de robles, hallas, avellanos y abedules, intercalados con prados y zonas rocosas. Los osos ocupan zonas muy extensas, adaptándose a la disponibilidad de recursos y evitando la presencia humana. En estas áreas, encuentran refugio, alimento y tranquilidad necesarios para su supervivencia. ¿Qué es la población de osos? El avellano es un arbusto caducifolio que forma parte importante del paisaje de la cordillera cantábrica. En esta zona, el avellano se encuentra a menudo en los márgenes de los bosques de robles y hallas, en laderas y claros donde las condiciones de humedad son favorables. El avellano es conocido por sus ramas finas y flexibles, hojas redondeadas y dentadas, y por producir las avellanas, frutos secos que son un recurso alimenticio importante para la fauna local. En esta época del año, también son abundantes las moras, las frambuesas, los higos y pronto empezarán a aparecer los arándanos. En otoño, los bosques de robles y castaños ofrecerán una abundancia de bellotas y castañas, que son una fuente crucial de alimento. Estos frutos secos son ricos en grasas y carbohidratos, lo que ayuda a los osos a acumular la grasa corporal necesaria para sobrevivir durante los meses de hibernación. El oso pardo cantábrico posee una notable capacidad de movimiento, siendo un animal ágil y fuerte a pesar de su gran tamaño. Aunque suele moverse a un ritmo tranquilo, puede alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora en distancias cortas cuando es necesario, como al huir de una amenaza o al cazar. Estos osos son también excelentes escaladores y nadadores. Su habilidad para trepar árboles les permite buscar alimento, como frutos o miel, y también les sirve como refugio en situaciones de peligro. Además, son capaces de recorrer grandes distancias para alimentarse o para encontrar nuevos territorios, lo que es vital para su supervivencia en un hábitat montañoso y fragmentado. Durante sus desplazamientos, el oso pardo cantábrico sigue rutas bien definidas, conocidas como sendas de oso, que suelen estar marcadas con señales olfativas y visuales, como arañazos en los árboles. Esta capacidad de movimiento es crucial para la búsqueda de alimento, el apareamiento y la dispersión de los individuos jóvenes que deben establecer su propio territorio. La conservación del oso pardo cantábrico ofrece una serie de beneficios ecológicos, económicos y sociales que trascienden la protección de la propia especie. El oso pardo es una especie paraguas, lo que significa que su protección ayuda a conservar el hábitat de muchas otras especies, que coexisten en el mismo entorno. Al preservar sus hábitats, se protege a toda la fauna y flora que forma parte de esos ecosistemas, desde grandes mamíferos hasta plantas y microorganismos. El estado de la población del oso pardo refleja la salud general de los ecosistemas en la cordillera cantábrica. Un entorno capaz de sostener una población saludable de osos pardos suele ser un ecosistema equilibrado y próspero, lo que también favorece otras especies y procesos naturales esenciales. La protección de los hábitats del oso pardo contribuye a la conservación de paisajes naturales valiosos, como bosques, montañas y valles. Estos paisajes no solo son importantes por su valor ecológico, sino también por su belleza escénica y su función en la regulación del clima y el ciclo del agua. El oso pardo cantábrico es un símbolo de la naturaleza salvaje y un atractivo para el ecoturismo. Su conservación impulsa el turismo sostenible en la región, generando ingresos y empleo para las comunidades locales. Este tipo de turismo fomenta la educación ambiental y la sensibilización sobre la importancia de la conservación. La conservación de los bosques y áreas naturales donde habita el oso pardo, ayuda a mitigar el cambio climático, ya que estos ecosistemas actúan como sumideros de carbono, almacenando grandes cantidades de CO2. Así, proteger al oso pardo contribuye indirectamente a combatir el cambio climático. En resumen, la conservación del oso pardo cantábrico no solo protege a una especie en peligro, sino que también promueve la salud y sostenibilidad de ecosistemas enteros, apoya economías locales y preserva el patrimonio natural para futuras generaciones.